Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar el dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Vuelve mi corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Y volverás a oírme cuando me besas y florecer el nido en la sabana. Y encontrarás amor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Vuelve mi corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar el dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Vuelve mi corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Y volverás a oírme cuando me besas y florecer el nido en la sabana. Y encontrarás amor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Gracias por ver el video.